A repasar cuáles son en este año 2016-2017, pues las cosas van cambiando de un año a otro, en otros años no han necesitado gafas, este año ya hemos dado más importante y cambiamos el look por obligación. Bueno, pues vamos a entregar los premios AREA, UR, ETA, AIRE, tres premios que se van a dejar de repartir el alcalde, también la directora general de Vizcaipic, yo misma porque estoy aquí, y bueno, pues los premiados en esta ocasión son Yulen Iturbe Ormaetxe, ha sido premiado por su blog, hoy luego le podemos escuchar hablando del blog como compañero de viaje personal y profesional, así que Yulen, te invitamos a que subas al estrado para recibir este premio. Gracias. Y bueno, sube acompañada de las mujeres que la acompañan en este proyecto, como Marta Macho, como Sonia Francisco, bueno, hay muchas mujeres que están trabajando en este proyecto y algunas de ellas están hoy representadas por Mechur Ramígo Araujo. Y la tercera premiada es Ana Aguirre, ella después nos hablará de viñetas Vesper, conversaciones semanales, para compartir sobre la mesa, y nada, pues a Ana también. Bueno, pues tiempo ahora para las fotos y después de ese aplauso que les vamos a dar a todos los... Y nos vamos a dar a los impuestos... Vamos a hacer una pequeña comunicación respecto al programa que estaba previsto, ahora parece que no llueve, vamos a sacar nuestra famosa foto en estos momentos, y después escucharemos las ponencias de las personas premiadas. O sea que después de la fotografía salimos y nos hacemos nuestra habitual foto. Vamos a hacernos una foto y volvemos. Sí. Tú misma, ya te lo voy a pedir yo también, yo también te la pediré.